hola qué tal amigos son cuatro y media de la mañana hoy estoy viendo a San Pedro de Casta es una ruta interesante, una ruta bonita de full subida full trocha a partir de Luco Moseco y nada vamos a ver qué tal cómo nos va, debemos llegar bien así que sin más vamos allá a life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a car never change play the game now we say I need a break I'm done staying strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm staying strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I wanna be someone I wanna be great I'm gonna be someone it's never too late game taste on when I chase like that yeah I play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat gonna see me rise with me hate on that I don't play both sides doing me no cap I'm a ride or die for my dreams on tap I'm a fly real high you ain't see me slack I'm a snide how you fuzz now you get right back up that's how you get tough calluses on my hands so rough yeah I call your bluff I'm out the one mess with me come down with no well guys there's a little help to recover the forces here's my maca it's already morning and we see a play-doll ya no don't son tan yo ajo find and I got a base on the barrel of the guns I got a book to put your name on it but I'm a psyched away with it time stay strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on time stay strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming I want to be so bright I want to be great I'm gonna be so bright it's never too late I want to be so bright wow 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 guys we're gonna go out the port se ve que Gallaguarca queda 10.20 kilómetros y San Pedro de Casta queda falta de vida 38 kilómetros arriba. Nada, vamos a seguir darle. Todavía se puede ver que el sol quede salir, ojalá que esté así bien más arriba, no está nublado. Igual, vamos a seguir darle, ya estamos un poco cerca del buco muy seco. Hace tiempo que no he venido por acá, ya me había olvidado las trepadas que tenía. Vamos a darle, todavía el clima está fresco, pero se ve que el sol va a salir con fuerza. Así que vamos a ganar tiempo. Ahí está el sol, me manda una bienvenida. Wow, que genial de verdad. Que paz, que tranquilidad. A veces es siempre bueno, escaparse un poco de la ciudad. Y muchachos, pues llegamos al buco muy seco. Ahí va muchachos, llegamos. Calle Banca está por allá. Y eso tenemos que ir por allá arriba. Bueno amigos, después de su breve descanso, aquí en el cuartel de Cayahuanca, continuamos hasta Huynco. Aquí ya es toda trocha, ya no es nada pista. Así que se hace un poquito más complicadito, pero no difícil. Exactamente nos faltará unos 30 kilómetros para llegar desde Museco hasta Tacasta. Unos 30 kilómetros. Full subida. Lo bueno que aún estamos temprano. Pero igual, vamos a seguir dándole. Si llegaron a esta parte del video, no se olviden dejar su like, y suscribirse gente, y dejar sus comentarios, para que así el canal siga creciendo, y subir más rutas. Hasta el atirantón. Aquí está la central de Barba Blanca, si no me equivoco. Allá más arriba, toda esa parte allá es Cayahuanca. Y como vean, el río está bien cargadito. Eso significa que está lloviendo fuerte allá arriba. Allá falta un techo todavía para poder llegar. Es bellísimo. Bien, gente. Nuestro electrónico dice que para Marcahuasi faltan unos 28 kilómetros. Wow, 28 kilómetros, ¿ah? Full subida. Y para el cañón de Autichas, donde hacen puenting, faltan unos 15 kilómetros. Parece cerca, ¿no? 15 kilómetros, pero cuando es cuesta arriba, wow. Es más. Había el clima así de tembladito. Pero ya se siente el golpe de la ola, de la ola del sol. Ya pega con fuerza. Mi bici creo que tenía un desperfecto en la parte de la masa de atrás, ya que por rato suena. Ojalá que no sea nada grave. Algo que no me impida poder llegar. Ya llegando a casa, o esta semana le doy un mantenimiento. Voy a seguir. Vamos, muchachos, con toda la fe. Las cosas es intentarlo y poder llegar. Wow. Qué chévere. Esa montaña. Wow. El agua sí que está. ¿Qué pasa algo? Los días. Wow. Buenos días. Ahorita el puente. A Winko. Wow. Y por arriba está bien, bien cargado. Qué bastante. Aquí es el puente que va para Winko. Ya estoy cerca. Se ve que hay autos que están yendo para para el campeón de costa. Hay bastante afluencia, de verdad. Así que no vamos a estar solos allá arriba. Bueno, aquí es el puente. Bien, compañeros, llegamos a Winko. Uff. 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 Estaba descansando un rato. Estaba descansando un rato. Y voy a seguir hasta Tautilla. Y voy a seguir hasta Tautilla. Bueno, gente, salimos de Winko. Y nos vamos a Tautilla. Hay unos compañeros que quedaron hasta ahí nomás. Porque me dijeron, no, no, quédate nomás. Ya es lo vale. No. No. Eso vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora solo voy a casa, espero que no me den calambre bien al momento de la bajada, y nada, como dicen, la vida es las revanchas, y espero volver por estos lugares pronto a cobrarme la revancha, de llegar hasta San Pedro de Costa, y por qué no, hasta Marcahuasi. Hoy lamentablemente no podré llegar, quiero ser responsable y cuidar de mi cuerpo, porque estoy lejos, no quiero preocupar también a mi familia, y nada, vuelvo a casa, estoy un poco molesto conmigo mismo, pero sé que pronto voy a volver y terminaré esta ruta. Tengan siempre preparados, entrenen, tengan su bici en óptimas condiciones, y sobre todo prepárense, prepárense muy bien, ya que esta ruta realmente es muy demandante, nunca he tenido una ruta así, al menos de un día, y nada gente. ¡Gracias! ¡Gracias!